Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí Estoy enamorado Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorado Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Mi pena es un torrente sol Un torrente en mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy enamorado De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy ilusionado De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy apasionado Mi pena es un torrente sol Un torrente en mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color, de rosa veo la vida hermosa ¡Qué lindo! ¡Me voy! Parece que todas las personas leyeran en mi piel Que estoy enamorado Que estoy enamorado Mi pena es un torrente sol Por amor, de rosa veo la vida hermosa Y del amor, de rosa veo la vida hermosa De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy apasionado Mi pena es un torrente sol Un torrente en mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor Y del amor staan El amor está mi alma Por amor, de rosa veo la vida hermosa Y del amor cuenta la persona De color, de rosa veo la vida hermosa Y del amorνη, de rosa veo la vida hermosa Y del amor Gracias por ver el video.